Lo que va a ser el programa de mejoramiento vial, de recuperación vial, orientado principalmente a esto, a pensar la recuperación de esa trama vial que queda tan deteriorada pos-invierno, sumado a que el verano pasado, la temporada pasada, no hemos podido tener intervenciones de gran envergadura, entonces, bueno, un poco la idea era empezar esta finalización de año, digamos, con cuatro licitaciones fuertes en base a un presupuesto seguro que tenemos, que es, como contaba la Secretaría de Economía, son, por un lado, fondos propios y por el otro, es la asistencia financiera que nos brindó la provincia, con las herramientas que nos brindó el Consejo también, respecto a la emergencia vial, así que, bueno, en ese combo beneficioso, arrancamos estas cuatro licitaciones. Fondos destinados para esta inversión, para la repavimentación, tenemos aproximadamente 4.000 millones, donde 3.000 millones provienen del convenio firmado entre el Intendente y el Gobernador de la provincia. Esto es algo importante decir, que van a empezar ahora, con dos licitaciones que van a estar llamando. Son cuatro licitaciones, una ya se encuentra adjudicada y está a la espera de que el clima permita iniciar la obra, que es de 1.122 millones, con fondos exclusivamente propios, y las otras tres están en proceso de licitación. También son para iniciarse ahora, termina el proceso de licitación y estimamos que en noviembre se estaría comenzando la obra y esas tres son con fondos de provincia. Con respecto a gastos también, porque son muchas las obras, y el pensar ahora en modificar, más allá de lo que es el presupuesto del año entrante, sino como fue el transcurso de estos meses. ¿De dónde ha salido ese aporte de la municipalidad para poder concretarlo ahora? Bueno, en general, los fondos que se están invirtiendo propios vienen de coparticipación. Por ahí lo que expliqué un poco en la conferencia es que los recursos propios de la provincia representan el 15% en general de lo que recauda el municipio. Perdón, dije provincia. De ese 15%, si hilamos un poquito más, tenemos lo que es el fondo de infraestructura vial, que lo pagan los vecinos cuando pagan la patente. Dentro de eso está el fondo. Ese fondo de infraestructura vial, a septiembre, se ha recaudado 109 millones, que lo que nos representa, si lo pasamos a la posibilidad, de repavimentación de cuadras, podríamos hacer dos cuadras y medias nomás, con lo que se recauda en ese fondo, que es bien específico, que es para repavimentación y bacheo. Después sí, obviamente tenemos el resto de los recursos propios, y la coparticipación, que hoy en realidad los 1.122 millones son de coparticipación. O sea, no se ha afectado a otro sector como para poder volcar en esto, en solucionar un problema que es parte de la demanda de la ciudadanía. No, no, no.